Hola, buenas tardes, estamos en Esta es tu cocina. Él es Chemo, yo soy Emi y les vamos a cantar un villancico navideño que se llama Noche de Paz. Noche de paz, noche de amor, todos duermen de redor. Entre los astros que espacen su luz, brilla anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, Jesús nace en un portal, llena la tierra, la paz del Señor. Llena de gracia el amor de Dios, porque nació el Redentor, porque nació el Redentor. Noche de paz, noche de amor, todo canta enrededor. Clara se escucha la voz celestial, llamando al hombre, al pobre portal. Dios nos regala su amor, Dios nos regala su amor. ¡Gracias! ¡Gracias!